Día tras día, aeropuertos situados a lo largo y ancho del mundo operan en perfecta sincronización. Inmensos aviones cargueros surcan el cielo sin descanso. Y especialistas entrenados para superar las peores problemáticas trabajan codo a codo con un único objetivo. Transportar las cargas más monumentales, dificultosas y sorprendentes de la aeronavegación. Cuando un helicóptero fabricado en Argentina debe llegar a Australia, a más de 12.300 kilómetros de distancia, solo hay una alternativa. Desarmarlo, trasladar en avión sus 3.000 piezas mecánicas desmontables y volver a ensamblarlas en el destino final en solo 72 horas. CARGAS IMPOSIBLES Los experimentados profesionales aéreos están habituados a trasladarlo todo, desde las mercancías más simples a los pasajeros más insólitos. Pero pocos envíos pueden resultar tan inesperados y dificultosos como llevar dentro de una aeronave a otra aeronave. Cuando un helicóptero debe ir desde Argentina hasta Australia y sus dimensiones no permiten introducirlo en el fuselaje del avión, solo hay una posibilidad, desarmarlo. Volar por más de 12.300 kilómetros con sus 3.000 piezas mecánicas desmontadas y volver a ensamblarlas en el destino final en solo 72 horas. Otro dolor de cabeza para los especialistas en cargas imposibles. Brisbane, la capital del estado de Queensland en el noreste de Australia. Esta sofisticada ciudad con más de 2 millones de habitantes es la tercera más grande de todo el país. Aquí, a unos 1.100 kilómetros del área urbana, la familia Dor ha encontrado magníficos campos para su emprendimiento ganadero. Sin embargo, en terrenos tan vastos, los animales se dispersan fácilmente y el acarreo se hace cada vez más difícil. Los dos llegaron a una ambiciosa conclusión. Lo mejor para aglutinar y conducir al ganado El helicóptero sería un helicóptero liviano y maniobrable. La solución está a más de 12.300 kilómetros de Australia, en una pequeña localidad rural situada al suroeste de Buenos Aires en Argentina, Saladillo. Aquí se fabrica un helicóptero único en el mundo. Un modelo experimental creado en 1958 por el piloto Augusto Sicaré que sus hijos, Fernando y Alfonso, transformaron en un negocio familiar. Es una alegría muy grande porque a mí, de chico, me gustó siempre los helicópteros. Me pasé haciendo helicópteros experimentales. Crecen mis hijos, aprenden a volarlo. Entonces me dice un día, mirá, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a fabricar de una vez por todas, en serie y en serio. Hace 50 años, mi padre comenzó con esto de desarrollar helicópteros. Y bueno, ya hace tres años que con mi hermano Fernando nos pusimos a producir como para que todo esto que era un sueño se convierta en una realidad y poder desde Argentina, desde Saladillo, poder exportarlos a todo el mundo. Un poquito el plan de vuelo va a ser control de temperatura, control de pérdida, un poquito el tracking, cómo se siente, el nivel de vibraciones y eso. Voy a estar despegando para aquel lado, voy a hacer un par de pasadas. Todo despejado. Vamos a hacerlo rápido, digo que ya está lloviendo. El modelo de helicóptero monoplaza CH-7B pesa solo 265 kilogramos y alcanza una velocidad máxima de más de 190 kilómetros por hora. Debido a su ligera estructura y a su gran maniobrabilidad sería la herramienta perfecta para los ganaderos australianos. Por la geografía propia de Australia, grandes extensiones, el helicóptero, digamos, el medio ideal para hacer ese trabajo, de acarreo de ganado. Un helicóptero más grande, Biplaza, por ejemplo, está sentado de este lado, ve muy bien el animal de este lado, pero este lado tiene que enladearlo mucho para poder ver y las maniobras son semiacrobáticas las que hacen para rear animales. Entonces, necesita mucha agilidad del helicóptero, ser muy liviano y, aparte de eso, ver, tener la visibilidad simétricamente, de los dos lados igual. Y este es especial para este. Puede bajar. Ahora hay que hacer llegar el helicóptero construido por los Icare en América del Sur a Oceanía, donde residen los dos. Y conectar a estas dos familias será una vez más la tarea del transporte aéreo. A más de 7.000 kilómetros de Estados Unidos, en Argentina, otro operativo también empieza a tomar forma, el envío del helicóptero CH-7B a Brisbane, Australia. En la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, se encuentra la principal terminal aérea internacional del país y una de las más importantes de toda América Latina, el aeropuerto Ministro Pistarini. Aquí el agente de carga Fernando Loureiro y su equipo deben organizar la tarea. Y el primer problema es que no cuentan con vuelos cargueros directos hasta Australia. Tenemos que buscar una combinación de mover esa carga, transportarlo en un avión a Santiago de Chile desde Ezeiza, subirlo en un avión de pasajeros a Sydney para conectar en otro avión de pasajeros de Sydney a Brisbane. Estimamos que en 72 horas va a poder estar el helicóptero en destino. Pero el recurso de usar un vuelo de pasajeros trae aparejada una inesperada dificultad. El helicóptero que ingresa sin inconvenientes en la gran bodega de los Boeing cargueros sencillamente no cabe en el espacio más reducido del avión de pasajeros. Habría que hablar con el cliente si podemos desarmar el helicóptero. Se podría llegar a desarmar para ponerlo en el veli del 340. Para los especialistas existe una única posibilidad de enviar el helicóptero. Desmontarlo, transportarlo desarmado en un embalaje especial y volver a ensamblarlo en su destino final. La idea de esto es hablar con el constructor del helicóptero para ver la manera de desarmarlo en partes para poder colocarlo dentro de una caja de las dimensiones que puedan llevar dentro del avión. Lo interesante del negocio de la carga aérea es que todo se puede transportar, todo lo podemos poner adentro de un avión siempre y cuando las dimensiones y el peso requerido sean las aprobadas por el fabricante de la aeronave. Es importante el tema de las medidas para ver si podemos subirlo a bordo. Saladillo, 10 horas. Manos a la obra. El helicóptero monoplaza CH-7B de más de 7 metros de largo debe desmantelarse totalmente para entrar en un contenedor de la mitad de su tamaño. Bueno, listo, vamos a coordinar bien las tareas de cada uno. Estamos apurados, porque está llegando el camión a las 4 de la tarde. Tenemos que tener todo metido en el cajón, así que bueno, vamos. Dale, vamos, vamos. Bueno, la misión es desarmar todo ese helicóptero. Se diseñó un contenedor muy específico donde prácticamente no hay volúmenes muertos y bueno, donde ahí entra todo el helicóptero desarmado. Llévalo el capó vos para allá. Supe, llévate el cuerpo de la cabina. Cuidado arriba, que no toque. Perfecto, sale derecho para adelante. Pero si en teoría desarmar el helicóptero sonaba simple, en la práctica desmontar unas 3.000 piezas mecánicas en 6 horas es otra cosa. Estructura, está acá. Perfecto. Cabina, cuerpo de cabina. Palas. Palas. Montantes, caja de transmisión. Listo, todo completo. Bueno, dale, que nos quedan 40 minutos, vamos a ver. Jornada tras jornada en cada aeropuerto del mundo, equipos de profesionales altamente preparados organiza un intenso tráfico de aviones de todo tipo y continuos despegues y aterrizajes. En el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Beníquez, la principal terminal aérea de Chile ubicada en Santiago, se acerca el vuelo 9303. El piloto solicita autorización para aterrizar. Y en la torre de control, no se les escapa ningún detalle. Todo es chequeado. Finalmente, la pista está libre. La NEC 303, pista 1, 7, izquierda. Viento 1, 5, 0, 1, 3, nudos autorizados para aterrizar. ¿En qué estado llegan a destino las 3.000 frágiles piezas que conforman el helicóptero CH-7B después de viajar por más de 12.000 kilómetros? Al tener que trasladar un helicóptero fabricado en Argentina hasta Australia, los especialistas se encuentran en un aprieto imprevisto. Vamos a empujarlo un poquito para adelante. El primer reto ha sido superado. El helicóptero está listo a tiempo en su caja de vuelo. Ahora le espera un extenso viaje por tierra y aire de más de 12.300 kilómetros. La mercadería sale en camión, después sube un avión. Esto no queda en Sydney, que generalmente es el aeropuerto principal, sino que después tiene que tomar otro avión. El desafío más importante es que llegue todo sano y salvo a destino. En dos horas, el helicóptero CH-7B va desde Saladillo hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ahora entran en acción los operadores de los almacenes de la terminal. El cliente del helicóptero necesita con urgencia que salga en el primer vuelo disponible. La alternativa única que tenemos va a ser el 767 y a la tarde, que lo que tendría que ver es la carga. ¿Vos crees que le va a dar? Yo creo que puede dar. Al jefe de turno de exportaciones, Diego Anchaval, le toca acoplar el helicóptero a un contenedor que a su vez irá afirmado en el fuselaje del avión. No, levantalo o va a salir para aquel lado. Aunque este profesional tiene más de una década y media de experiencia, este envío le ha resultado una sorpresa. No imaginaba que los agentes de carga podrían comprimir la aeronave en un embalaje tan pequeño. Sorprende que hayan optimizado tanto el embalaje y meter un helicóptero adentro de esa caja tan chica. Pero que el cargamento haya reducido su tamaño no significa que haya reducido su fragilidad. Se trata de engranajes, aletas, aspas y rotores que después tendrán que funcionar con precisión a más de 190 kilómetros por hora. Y por eso la caja debe asegurarse firmemente. Es una carga frágil, delicada, que requiere una buena preparación para que no tenga sufrimiento el material a la llegada. Es una aeronave y en definitiva hay que tenerle respeto y por eso vamos a ajustar todos los detalles para que eso no tenga alteración. Son las 18 horas. Otra etapa del operativo se cumple con éxito. Puntualmente la carga sube al vuelo 532 y parte hacia la primera escala. Santiago de Chile, desde donde volará hasta Australia. Los expertos en cargas imposibles están preparados para transportar las mercancías más insólitas en sus aeronaves. Pero pocos desafíos les causaron tantas dificultades como llevar otra aeronave, un helicóptero fabricado en Argentina que debió ser desmontado pieza por pieza y embalado en un estuche especial para emprender un extenso viaje de un país a otro. Desde Buenos Aires, Argentina, a Santiago de Chile y desde allí hasta Sidney, Australia donde abordó un nuevo avión para volar por más de 740 kilómetros hasta su destino final, Brisbane. Aeropuerto de Brisbane, la tercera terminal aérea más grande del país. A las 17.30 hora local, el vuelo 536 aterriza en la pista de las dársenas de carga. El esperado envío de Argentina ha llegado a su destino final. Ahora resta transitar 1.100 kilómetros por vía terrestre. Y por fin, el helicóptero CH-7B está en la finca de la familia Dorr, donde será vuelto a montar por un equipo de ingenieros. Poco después, el helicóptero está ensamblado y listo para trabajar. Los ganaderos australianos, que siempre habían acarreado a sus animales a caballo, ya pueden hacerlo tal como habían soñado, desde el aire con el ágil helicóptero Monoplaza. Y eso será porque antes superó otro vuelo, largo y problemático, uniendo dos continentes, junto a los expertos en cargas imposibles. Un modelo de helicóptero creado en Argentina viajó de un continente a otro para ser utilizado en una hacienda ganadera en Australia. Pronto llegarán nuevos retos, y los especialistas tendrán que estar listos para volar hasta cualquier rincón del planeta. Su misión es entregar la carga sin demoras ni errores, aun si se trata de cargas imposibles. . . . . . . Gracias por ver el video.